Hablamos de una pareja a la que Jesús visitó en su casa. No sé si recuerdan en el texto bíblico que aquella pareja emerge desde una oportunidad en que Jesús, estando en un lugar que se llamó su casa, se llamó su casa y se trataba de Capernaum, una pequeña aldea de pescadores básicamente porque estaba muy cerca al mar y allí aparece Jesús haciendo milagros, sanando enfermos, pero de repente se retira a la casa de Pedro y resulta que la suegra estaba enferma. ¿Qué le parece si vamos al pasaje que, si mal no recuerdo, está en Marcos capítulo 2, desde el versículo 1, y vale la pena retomarlo porque me gusta mucho esto y creo que nos viene bien, nos viene bien, nos viene bien para vivirlo y también para transmitirlo. Cuando hablé de Jesús y Capernaum, dice la palabra en el capítulo 2, versículo 1, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Ahí quise referirme en primer lugar, pero luego aparece, ¿verdad? que la suegra de Pedro, él se retira a la casa de Pedro y luego aparece que la suegra de Pedro, en Lucas capítulo 4, versículo 38, y lo voy a buscar para leer, Lucas 4, 38, dice así, dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de quién? La suegra de Simón, la suegra de Simón, tenía una gran fiebre, agárrate ahí que lo está diciendo un médico, ¿verdad? Lucas es médico, dice que tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía, una buena suegra, una suegra servicial, como la de Damián, una suegra extraordinaria. Muy bien, ahora la cosa es que, sí, Pedro tenía suegra, nadie tiene suegra sin tener esposa, es un tema, un axioma, ya estaría bien tener suegra sin tener esposa, imagínense, no, eso no valdría la pena, creo yo. No obstante, Pedro tenía una esposa, y la verdad es que ahí vivía su suegra con ellos, se solía utilizar así, las familias vivían en común lugar, ahí se criaban los hijos, y había una casa para la familia, con muchas dependencias, con muchos lugares. Jesús hizo ahí un milagro, y llegó un momento en que los milagros que hizo Jesús impactaron la vida de Pedro, y más, cuando Jesús le dice a Pedro, sígueme. ¿Y saben qué sucedió? Dice la Biblia que Pedro le siguió, Pedro le siguió, pero imagínese usted ahora, si Pedro tenía mujer, y tenía suegra, él va y le dice, mira mi amor, prepárame una ropita, porque me voy, Jesús me está llamando, y la suegra ahí al lado. ¿Qué le diría la mujer y la suegra a Pedro? Y le dice, pero bueno, ¿y quién va a pescar? ¿Y quién nos trae mañana? Yo me imagino que lo tenían muchos ahorros, lo que fuera, o si lo tendrían, pues se iba a ausentar. ¿Y eso qué? ¿Pero dónde vas? No, es que me está llamando Jesús, tú entiendes que la fe, esto es por fe. ¿Entendería la mujer de Pedro eso? Pues no sabemos, pero era un tema. A mujer había, y llamado había, por lo tanto, eso no siempre se lleva de buena manera, ¿saben? La cosa es que Pedro definitivamente siguió a Jesús. Quiero imaginarme que a la primera de cambio, ella se aguantó, esperó en casa, hasta el momento de acompañar a Pedro. Hay un momento más adelante que unas mujeres sirven a Jesús. No se menciona a la mujer de Pedro, pero esto se retoma en el tiempo. Solamente que quería recordar el hecho de que cuando Jesús llama a Pedro, la esposa estaba ahí. Y esto no es menos importante a razón de que hay una esposa tolerante que entiende que entiende una ausencia. Esto es peligroso en estos días, pero vale la pena considerar de que aquella mujer verdad, tenía fe y tenía una cierta confianza en su marido y también respondió de forma positiva a ese llamado. Ahora, cuando Jesús llama a Pedro, Pedro responde positivamente, no hacía el rico, recuerdan que Jesús llamó a un rico y dijo que no, que no le seguía porque tenía muchas riquezas. Entonces, en el caso de Pedro, que no tenía muchas riquezas porque era un pescador, un pescador cobraba muy poco, alguna vez he investigado acerca de eso y eran de los que menos cobraban. Y saben, definitivamente, repito, Pedro siguió a Jesús. Y un día, pasado el tiempo, en el capítulo 19 de Mateo, Pedro dice, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos a cambio? ¿Lo recuerdan? Es interesante. Ellos consideraban haberlo dejado todo. Bueno, todo es barca, todo es pesca, todo es empresa y todo era familia radicalmente de cierta manera, podemos decir, un poco. Pero Pedro dice la Biblia que más adelante, pasando el tiempo, llegó aquel momento en que fue encarcelado y luego liberado por un ángel. De repente, Pedro desaparece de la escena, dicen los comentaristas, por lo menos siete años después de aquel encarcelamiento donde estaban los discípulos ya perseguidos y todo lo demás en Hechos, en el capítulo 12. Quiero decirles que esa ausencia larga de la exposición bíblica vuelve a aparecer después de un tiempo y aparece en el primera carta del apóstol Pablo a los corintios que dice así, capítulo 9 de primera a los corintios versículo 5, dice, no tenemos derecho a estar acompañados de una esposa como los demás apóstoles y hermanos del Señor y cefas. Ah, queridos amigos, la pastora Pedra estaba ahí, ahí aparece de vuelta y es que sencillamente Pablo dice que Pedro iba acompañado de su mujer. Bonito eso. Estaba ahí la pastora, estaba ahí la Petra, la Pedra, perdón, Petra es la profeta, estaba ahí la Pedra, estaba con su esposo ¿dónde? Bueno, dice que los apóstoles está hablando a los corintios y entonces ellos sabían que Pedro y Pedra habían llegado a los corintios o le conocían o podía mencionarlos por la compañía que le hacía. Pastores, qué bonito encontrar este detalle. ¿Por qué? Porque yo un día para mí dije y en oración Señor, yo quiero estar acompañado con Moreiva, me viene bien, yo solo por ahí no me encuentro, le echo de menos, no quiero estar solo, representa un problema, bueno, alguna vez me he hecho acompañar de Samuel y bien, pero no es igual Samuel que Moreiva, o me he hecho o me he hecho acompañar de Darío y aunque canta y está, no, no es igual, entonces, en los viajes misioneros, como lo conocéis, como lo sabéis, me gusta estar acompañado con Moreiva porque entre los dos, ¿verdad?, podemos hacer mejor labor. después del concilio de Jerusalén se cree que Pedro y Pedra visitaron nuevamente Antioquía y Corinto, quizá varias ciudades de Asia Menor y provincias a las que el apóstol Pablo nunca llegó porque se extendió el evangelio hasta el norte de Asia Menor llegado bien arriba, bien arriba, casi al mar Caio, al mar negro por allá arriba. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, aparece un tema bien interesante, Pedro, Pedro 1, 1, vamos a ver, primera carta de Pedro 1, 1, ¿qué dice? Vamos a buscarlo porque es bastante bonito que lo podamos analizar aquí despacito, tranquilamente, sin prisa, ya sé que los no casados están ahí diciendo, bueno, yo tengo que hacer algo, no te preocupes, tranquilo, tranquilo, porque vamos a llegar a unas conclusiones bien interesantes, primera de Pedro 1, 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión donde, en el punto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, esto no lo tocó el apóstol Pablo, lo tocó el apóstol Pedro, ¿con quién lo tocó? Con Pedro, ellos fueron, porque dice Pablo que lo acompañaba a su mujer, ahí está, durante la época de Nerón, en Roma, cuenta la historia y esto lo cuenta alrededor del año 57 después de Cristo, lo cuenta un señor llamado Clemente de Alejandría en sus notas históricas, dice que en esa fecha, aproximadamente 57 después de Cristo, más de 30 mil personas murieron en Roma por causa de una peste espantosa registrada en los anales de la historia, pero además hubo unas tormentas terribles que devastaron las campiñas de Roma y sus alrededores. Nerón, que era un malvado, ya lo sabéis, buscó chivos expiatorios para echarle la culpa de todo esto que estaba pasando, que los dioses estaban enojados, decía, y encontró a los cristianos como causantes de todo esto. también le echaron la culpa a los cristianos de la quema de Roma, si usted lo puede recordar de la historia. El caso es que buscó un chivo expiatorio, ¿y quién mejor que Pedro? Y por cierto, dice Clemente de Alejandría que estaba con él su esposa. Y fue la primera que Nerón tomó de rehén para matarla, para martirizarla. allí dice que fueron los primeros cristianos en ser arrestados y que recuerda a la historia que al tomar a aquella mujer y llevarla hacia el martirio, hacia la muerte, Pedro la llamó por su nombre, que no se sabe cuál era su nombre, y le dijo, está en los anales de la historia, dice, acuérdate del Señor, pero dice significativamente la historia de que Pedro estaba feliz porque al fin su esposa iba a casa. Acuérdate del Señor, dice Clemente que le gritó Pedro a su esposa. En la siguiente, la siguiente persona de la fila del martirio ese día fue Pedro, quien dijo que no era digno de morir como su maestro crucificado, que le dieran la vuelta y murió boca abajo por la persecución en el año aproximadamente 66 después de Cristo, 67. Dice otro Clemente, este ya Clemente pastor de Roma, en el año 90 después de Cristo, que Pedro fue martirizado con su esposa y que luchó hasta la muerte. Un matrimonio extraordinario extraordinario que juntos sirvieron al Señor. Con la pastora Moreiva hemos llevado toda la vida de servir al Señor. Cuando nos casamos teníamos el propósito de servir al Señor y de honrar a Dios juntos. La verdad es que yo cuando pensé en el matrimonio pensé en una mujer que me acompañara en el ministerio y creo que ella también desde niño me cuenta desde niña me cuenta que ella quería un evangélico que no fumara ni bebiera. Bueno, yo algún chupito me tomo pero poco no llego no llego a la borrachera. para los de América un chupito en España es un digestivo así que por si acaso no tome chupito en América que va a ser pecaminoso pero la verdad la verdad es que encontró a un marido lleno de fallas pero que no es ni borracho y que no fuma nunca fumé no me fumé nunca ni un tabaco bueno, ella tal vez lo decía porque de niña iba a una iglesia en la que uno de nuestros pastores aquí en las pantallas el pastor Gonzalo Paredes de Paraguay conoció Moreiva iba a Dios Amor de la calle derecha donde el pastor Gonzalo fue pastor y ahí iba de niña y en cierta forma conoció al señor digo en cierta forma porque ella asistía le faltaba pues mucha vida espiritual porque era una niña luego se convirtió de verdad y al conocerme a mí pues más no no ella era muy creyente cuando me conoció y ella quería casarse con alguien del señor como la mayoría de los que estamos aquí hemos querido un marido una esposa de Dios en nuestro sueño en nuestro anhelo sea antes o después lo hemos encontrado y si estamos en esta pantalla porque somos del del equipo pastoral y tenemos un marido tenemos una esposa que ama y sirve al señor señores esto es de vital importancia y que podamos tener en el ministerio en cuenta lo trascendente lo importante que es servir al señor en pareja la verdad es tan bonito que en estos últimos diez minutos voy a mencionarles otro matrimonio extraordinario y se trata de dos personas cuyos matrimonios no estuvieron enfocados en ellos mismos sino en la obra de Dios cuyo deseo de hacer familia más allá de la realización personal tenía un propósito un propósito hermoso no una autoconservación narcisista de decir bueno yo quiero tener una mujer un marido y una casa y un coche y realizarme y decir al vecino que no creo que nos une una pasión un deseo el día martes al salir de la iglesia unos jóvenes solteros los que se van a casar en la isla de Margarita él aparte me dijo pastor cuál es el secreto para ser feliz en el matrimonio y le dije vivir con el propósito de amar y servir al Señor y se los digo desde la realidad de nuestra vida matrimonial entregada al Señor somos felices pero tenemos un propósito de vida hemos estado en alquiler hemos estado en casa prestada hemos vivido sin nada hemos tenido abundancia y hemos estado juntos hemos ido a dormir en cama de paja hemos dormido en hoteles cinco estrellas hemos comido cositas muy elementales y hemos también comido lechona rellena hemos comido de todo hemos comido de todo y gusanitos en la selva y sopita de lo que sea pero saben que hay una preciosa realidad en todo esto y es que Dios nos unió con un propósito y hay otra pareja de pioneros no solamente Pedro y Pedro sino hay otra pareja de pioneros en el pasaje bíblico y se trata de los señores que están en el libro de los hechos por favor vaya conmigo ocupémonos esta tarde en compartir de manera bonita esta realidad de estar juntos quiero hoy que estemos juntos hechos 18 hechos 18 que bonita pareja me gustó me gustó claro Pedro es un apóstol pero estos no son apóstoles a lo mejor calificamos más dentro de estos y resulta que en el capítulo 18 de hechos aparece en el versículo 2 y 3 18 2 y 3 dice así mire que cosa más hermosa dice y halló a un judío llamado Aquila natural del ponto recién venido de Italia compricida su mujer por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma fue a ellos y cuando y como eran del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban trabajaban juntos pues el oficio de ellos era hacer tiendas me gusta me gusta era una pareja cristiana de la época apostólica Priscila y Aquila y menciono a Priscila de primero ¿saben por qué? porque aparecen seis veces y cuatro de esas seis veces Priscila la mujer aparece de primero anormal parece que si Pedro comandaba el equipo apostólico con su mujer aquí Priscila comandaba el equipo laboral de esta pareja bueno nos pasa a muchos de los que estamos así que ella es una fiera y nosotros por unos gaticos puede ser puede ser la verdad es que las señoras nuestras que conozco yo aquí en esta pantalla la verdad son muy apuntaladas muy apuntaladas ya lo sé pastor tranquilo que un día el señor también como por fuego te premiará Aquila era un judío Aquila viene del nombre del latín águila águila por eso se llama Aquila pero es en latín es águila así que aunque era águila lo dirigía a la paloma la paloma Priscila que es prisca suave es un detallito miren la verdad es que aquí la avenida del punto parece dicen los historiadores que era como una especie de una persona judía que había sido esclavizada que se había enamorado de la hija de su amo que era Priscila se había casado con ella y habían decidido juntos servir al señor habían conocido al señor de alguna forma por allá por el punto quien sabe si Pedro les predicó porque Pedro anduvo por aquellos lados ahora la cosa bonita es que siendo todo esto real adelanto adelanto aparece en el capítulo 18 de hechos versículo 19 aparece algo interesante que dice así dice y llegó a Éfeso y los dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos ¿de quién estamos hablando? bueno estamos hablando de Pablo que dejó Aquila y a Priscila ¿dónde? en Éfeso quiere decir de que Pablo los conoció aquí al principio cuando llegó a Corinto Pablo llegó a Corinto y encontró que una parejita trabajaban tejiendo cartas pero eran cristianos daban testimonio el apóstol Pablo no se iba a juntar con cualquiera usted no se puede imaginar era una gente agradable le dieron cobijo se acercó le ayudaron en las carpas Pablo se unió con ellos les acompañó ¿a dónde? de Corinto a Éfeso y allí los dejó ¿y los dejó para qué? ah bueno para que le ayudaran con la obra que estaba realizando la realidad de esto es que en el versículo 18 hay un tema importantísimo que aparece dice más Pablo habiéndose detenido aún muchos días allí después se despidió con los hermanos navegó a Siria y con él Priscila y Aquila versículo 18 del capítulo 18 habiéndose rapado la cabeza en Cengrea porque tenía hecho voto y llegó a Éfeso y los dejó allí y estando en la sinagoga discutía con los judíos eso lo acabamos de leer ahora atención al tema importantísimo dice que estos dos enseñaron el buen camino ya lo vamos a leer a quien a un señor llamado Apolos que era del norte de África y ellos le corrigieron pero vamos a ver la manera tenemos dos minutos para hablar acerca de esto dos minutos ¿por qué? porque fue muy importante lo que ellos hicieron dice en el versículo a ver que me me pierdo aquí de las notas un momento dice aquí que corrigieron a Apolos en el a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? me pierdo aquí está versículo 24 ¿no? sí versículo 24 a ver gracias por ayudarme gracias llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos ahí está estamos en Éfeso de Corintio que conocieron a Pablo vinieron a Éfeso los acompañados Pablo los dejó ahí gracias gracias llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo natural de Alejandría varón elocuente poderoso en la arquitectura éste había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor aunque mire que daba una cantidad de elementos destacados de Apolo que era un fiera un fiera un fenómeno y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron como aparte pero ¿quién le tomó aparte? Priscila y Aquila los dos están haciendo la obra del ministerio los dos Priscila que siempre iba de primera en la mención se hace acompañar de su marido lo tomaron aparte Priscila y Aquila otra vez vuelve a mencionarse el nombre de ella pero va acompañada de su marido ojo al tema no a un domán para que usted entienda y les pusieron más exactamente atención exactamente el camino de Dios eso quiere decir de que ellos eran tan apintalados tan sabios en su ejecución ministerial que es de destacar que hacían la obra juntos juntos dieron acceso al apóstol Pablo para coser carpas y poder salir adelante económicamente dos ellos acompañaron a Pablo en su viaje tres ellos fortalecieron la obra y de forma más exacta condujeron a los que eran muy usados poderosos valientes impresionantes elocuentes etc como Apolos los condujeron más exactamente la obra del Señor pero Pablo vivió con ellos 18 meses en Éfeso sí señor la verdad perdón 18 meses en Corinto y casi tres años en Éfeso estamos hablando de más de cuatro años y medio el apóstol Pablo vivió con ellos bueno en Romanos capítulo 16 versículo 4 vamos al tema ya terminamos con esto terminamos Romanos capítulo 16 versículo 4 dice así que expusieron su vida por mí en el versículo 3 dice salud saludar a tuicida y aquila versículo 3 mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron su vida por mí a los cuales no solo yo doy gracias sino también todas las iglesias de los gentiles wow ¿saben cómo se llama esto? se llama un equipo imparable mi esposo y yo mi esposa y yo un equipo imparable se lo podemos poner a las dos parejas se lo podemos poner como usted quiera se lo podemos poner a Luis Amete se lo podemos poner a a Juan Carlos y a Karina se lo podemos poner a Josep y a Susana se lo podemos poner a cualquiera de las parejas que están aquí representadas se lo podemos poner a Gustavo y a Naive que no les habíamos saludado se lo podemos poner a cualquiera de nuestras parejas pero será verdad trabajamos en común acuerdo trabajamos juntos estamos unidos en el Señor nuestro esposo nuestra esposa estamos unidos con un propósito que es amar y servir a Dios pastor querido pastora querida me he dedicado estos minutos así amplios y tranquilamente para dilucidar esto que ustedes buscarán más y lo podrán utilizar estoy convencido y así lo deben hacer porque Adán era estaba solo y triste hasta que llegó Eva usted no tiene ninguna razón para perderse la bendición que representa su esposo su esposa para trabajar juntos para cuidarse el uno con el otro para tomar toda la fuerza que Dios les ha dado y juntos soltar la bendición de Dios en la iglesia por favor estén juntos cuídense manténgase cerca el uno al otro no le quite la vista no deje que los que están comenzando que son pastores nuevos que de alguna manera todavía no encontraron que hay gente con mucha maldad que quiere hacer daño a él o a ella ojo cuídense usted no se va a creer pero Moreiva alguna vez me ha dicho cuidado con esa hermana alguna vez no más de una vez sí así de simple así de simple y la verdad es que lo agradezco hasta aquí el Señor nos ha ayudado y después de 40 años en el ministerio nos hemos cuidado y que hemos sobrevivido hasta aquí pero no solamente en eso sino la fuerza y la dimensión ministerial que Dios le dio a ella y que Dios me dio a mí se juntan y se convierte el ministerio en imparable si Dios nos acompaña y estamos juntos esto que sucedió ahí en el libro de los hechos puede volver a repetirse por favor considere valores dime ponga anime a su cónyuge porque sin duda Dios le ha dado a alguien muy especial para servir con él con ella y este consejo bíblico para nosotros se me ocurre hoy más importante que nunca cuides cuide lo que Dios le dio cuide su familia porque el que no cuida su casa como puede cuidar la casa de Dios el que no atiende a los suyos una vez para terminar nos hicimos un pacto no vamos a ir enojados a predicar a ministrar nos vamos a arreglar era nuestro primer pastorado han pasado eso muchos muchos años y hasta aquí Dios nos ha dado paz y hemos arreglado las cositas porque hay cositas pero si usted está ministrando al Señor ministre con ella ministre con él ministre en paz en la casa deje que el Espíritu Santo fluya entre ustedes y vamos a ver sin duda cosas maravillosas usted que está soltero tranquilo es un consejo oportuno para trabajar también con equipos en la iglesia y para considerar con quien me casaré Padre celestial esta tarde Señor tan bonita juntos te necesitamos te necesitamos en familia te necesitamos en la casa necesitamos en la iglesia pero yo te ruego Señor que nos des la sensatez de estar juntos de amarnos de apreciarnos de valorarnos de poder Señor hacer las cosas de manera que no solamente alcancemos la paz la felicidad la realización ministerial juntos sino también que en ellos seamos ejemplos para la congregación para la grecia y que no haya ninguna grieta por donde el enemigo se pueda filtrar guárdanos Señor cuídanos líbranos del mal en el nombre poderoso de Jesús amén y amén